Y el país se integra como están compañeros, en este momento vamos a escuchar a algunas autoridades que mediante rueda de prensa dieron detalles sobre el intercambio de instrumentos del Acuerdo de Asociación Comercial entre Ecuador y Costa Rica. Entre las autoridades tenemos el pronunciamiento de la Ministra de Producción y Comercio Exterior, Sonsoles García. Costa Rica y Ecuador tienen una larga trayectoria de ser aliados estratégicos y hoy en día lo que hacemos es afirmar con un hito adicional que nuestra colaboración va más allá de nuestros creos y nuestras ideologías, sino también en la parte comercial. Era importante profundizar nuestro intercambio comercial con Costa Rica, un aliado estratégico natural, un socio comercial que nos va a permitir ingresar al mercado de Centroamérica con mucha más potencia. Hoy en día Ecuador, el 65% de la oferta exportable ecuatoriana que ingresa a Costa Rica ingresa sin preferencias arancelarias. Desde el 1 de octubre que ingresa en vigencia el acuerdo comercial entre ambas naciones, el 84% de la oferta exportable ecuatoriana ingresará con cero arancel al mercado costarricense. Y luego tendremos un 97% de la oferta exportable que de acuerdo a las desgrabaciones ingresará paulatinamente con preferencias arancelarias al mercado costarricense. Por el otro lado, el intercambio con Costa Rica es siempre muy provechoso. Nosotros importamos medicinas, insumos médicos, servicios de Costa Rica y estos podrán seguir teniendo preferencias arancelarias y penetrando al mercado ecuatoriano con gran calidad para darle a la ciudadanía ecuatoriana una oferta de productos y servicios de calidad y que sea para su mejor en el consumo. Una vez más, de parte del presidente Novoa, establecer que la política de apertura comercial es una política pública de Estado, que nosotros vamos a continuar posicionando productos y servicios ecuatorianos en todas las perchas y en todo el mundo. Y por eso es que seguimos esta trazada, gran y innovadora agenda de apertura comercial porque Ecuador quiere posicionarse como un líder en la región. Así que nada más que eso, agradecerles y darle la palabra a Manuel. Vengo acompañado de una importante delegación empresarial costarricense, de líderes empresariales costarricenses en diferentes sectores que algunos de ellos ya desarrollan actividades comerciales o tienen inversiones en este país, otros con interés de insertarse en el Ecuador o de continuar expandiendo sus operaciones acá. El día de hoy es un día histórico para nuestras naciones. Como bien ha dicho Sonsoles, la ministra García, somos dos países que compartimos una larga tradición de amistad, una vinculación muy importante en muchos frentes también, por supuesto, nuestra apuesta por robustecer el orden internacional basado en reglas, el multilateralismo. Pero también hemos entendido que el comercio internacional es un vehículo importante para generar bienestar social, mayor crecimiento de la economía, aliviar el costo de vida en bolsillos de los consumidores, pero también este tipo de instrumentos como el que hoy vamos a hacer intercambios de los instrumentos de ratificación es un vehículo también para estimular la inversión extranjera en ambas vías y también, por supuesto, el turismo. La política comercial y la política de inversión son dos políticas públicas que están totalmente naturalmente entrelazadas y sentimos que con esta herramienta, con ese instrumento que van a hacer a la vida jurídica el 1 de octubre, el mes que viene, en menos de tres semanas. Ya vamos a poder gozar de los beneficios que este instrumento otorga a los exportadores, a los consumidores, a todos los actores de la cadena de comercio. Bueno, pues es una reafirmación más de que queremos estrechar nuestros vínculos, de que el comercio es una avenida para fortalecerlos, para generar bienestar. Y en ese sentido yo quisiera reconocer el esfuerzo, el importante esfuerzo, que el gobierno del presidente Novoa, bajo el liderazgo en la cartera de comercio exterior de mi querida colega Sonsoled García, está emprendiendo por llevar más de Ecuador al mundo. Porque esa es la receta. Es una receta que ha sido exitosa en el caso de Costa Rica, que nos ha permitido escalar posiciones en el comercio internacional, en los mercados internacionales, sofisticando nuestra oferta exportada, dándole mayor valor agregado, estimulando un arribo impresionante de la inversión extranjera directa. Y este es el camino que yo creo que ustedes están dando pasos muy acelerados, creo yo que ese es el camino correcto. El bienestar de los pueblos, el bienestar del Ecuador, también pasa por su proyección externa. Y este es un ejemplo más. Pero además tenemos una cercanía geográfica, tenemos vuelos directos, tenemos, hablemos un mismo idioma, afinidades culturales, todo eso particularmente va a construir para que ese intercambio comercial, tanto de bienes y servicios, pueda expandirse. Ecuador es un mercado de 18 millones de consumidores, un mercado muy importante para Costa Rica. Ya es la tercera, el tercer socio comercial, desde antes del acuerdo, a donde exportamos prácticamente el 20% de lo que exportamos a Sudamérica. Esperamos que esas cifras se multipliquen y ojalá ver a Ecuador pasar a ser el tercero, a ser el primer socio comercial de Costa Rica en Sudamérica. Tenemos todo por delante, las promotoras, tanto de comercio exterior de Costa Rica, como ProEcuador, van a estar trabajando y ya están realizando intercambios para promover, dar a conocer cómo ustedes se pueden beneficiar de las condiciones que este acuerdo nos da. Nuevamente, encantado de estar aquí, muchísimas gracias por la calidad de acogida y esperamos que esto sea apenas el comienzo de mayor prosperidad para nuestras naciones y nuestra gente. Un aplauso, por favor. Arturo Rosabal, presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica. En el sector empresarial de Costa Rica tenemos grandes expectativas con este Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Ecuador. De hecho, lo celebramos mucho. Celebramos también el hecho de que haya sido aprobado prácticamente de manera unánime en el Congreso de la República de Costa Rica. La de Comercio Internacional que ha venido impulsando Costa Rica desde hace décadas. Nosotros somos un país centroamericano con grandes oportunidades, con un enorme potencial. Sin embargo, somos un país pequeñito. Definitivamente es necesario que nos abramos al mundo y podamos generar esos intercambios comerciales. Y por qué no, con aliados en Latinoamérica y especialmente aliados como Ecuador en los que compartimos valores mutuos muy importantes. ¿Por qué no seguir fortaleciendo esa relación comercial? Estamos muy agradecidos con esta negociación que ya finalmente se va a concretar. Bueno, ya se concretó, pero entra en vigencia a partir del primero de octubre y estamos seguros de que tendrá efectos maravillosos para ambos países. Víctor Pérez, presidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica. Actualmente tenemos una balanza comercial interesante, pero sigue siendo pequeña. Creemos que hay una oportunidad muy grande hacia futuro con diferentes productos o categorías de productos, tanto de Ecuador hacia Costa Rica como de Costa Rica hacia Ecuador. Entre ellas, desde Costa Rica podemos, por el potencial que tenemos, por las empresas que están instaladas en nuestro país, todo el tema de dispositivos médicos, temas de medicamentos, temas de acero y, entre otros productos, llantas, por ejemplo, también, baterías, que son productos que de repente podríamos trabajar y seguir creciendo en este desarrollo una vez que se dé el tratado el primero de octubre. En cifras podríamos pensar, actualmente creo que estamos exportando unos 35 millones de dólares de Costa Rica a Ecuador, si no ahorita ha valido los datos y se los hago llegar en un momento. Pero estimamos que por lo menos podríamos llegar a unos 100 millones de dólares en los primeros tres años de operación entre los países, lo cual sería un número, una expectativa lo más realista posible a corto plazo. También vemos una oportunidad muy grande de Ecuador hacia Costa Rica, sobre todo en productos de pesca. Pero también vemos oportunidades de hacer sinergias en, por ejemplo, artículos de metalmecánica, artículos de producción, donde nosotros producimos algunas partes y ustedes producen otras y de repente podríamos hacer una sinergia para ser más grandes y generar una especie de hub para el mundo. Vemos también un atractivo importante en esta firma de acuerdo, en el sentido de que los dos países creemos en valores sociales más allá de los económicos, como tener una política de género, donde el valor de la mujer siga siendo una fortaleza para todos y pues seguir creciendo de manera conjunta con los valores y principios que tenemos ambos países. Ampliando un poquito las palabras de Arturo, el servicio al cliente es de las cosas que mejor les podemos transmitir. Nos encanta la amabilidad, la cortesía con el ecuatoriano estos días en el hotel, en los restaurantes, en el taxi, en el Uber, nos han tratado. Creo que ese es el factor más importante para que ustedes puedan seguir creciendo en turismo. Esa cultura transparente, seria, pero sobre todo amable y carismática que tiene el ecuatoriano, pero también hay que preparar a la gente para ese servicio al cliente. Ayudarles a manejar el tema de los tiempos, por ejemplo, que en el restaurante se les olvida cuál es el plato de tu mesa arrancando por ahí o se les olvida, de repente te llegan y te preguntan el nombre y son súper cordiales, súper amables, pero cuando quieren regresar con tu plato, estás 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, una hora esperando, creo que el turista valora muchísimo esa receptividad con los tiempos de respuesta, aunado al tema de la cortesía. Nada más para ahondar en los datos, actualmente nuestra balanza comercial es 2023, se robó Costa Rica con 65.7 millones de dólares en exportaciones actuales, productos que les decía hace un rato, se me olvidaba el alambrado, pero también son sobre todo productos pesqueros que van de Ecuador hacia Costa Rica y desde Costa Rica a Ecuador, pues impresoras, chatarra, medicamentos, materiales electrónicos, llantas y cartón, es sobre todo lo que se exporta de Costa Rica hacia Ecuador. Poco para ampliarles el dato. Sí, creo que hay dos planteamientos, uno seguir nosotros con una agenda de negocios, seguir visitando Ecuador, pero también que Ecuador, el empresariado ecuatoriano, visite una agenda de negocios Costa Rica en ambas vías, tanto exportaciones como importaciones, y creemos que ahí podemos seguir potenciando esto con mucho más velocidad. Sí, claro. Adelante. Gracias. De mi parte, Diego Conitrillo, gerente de imagen corporativa de Gutis, compañía farmacéutica. Ahora que comentaba la colega de los medicamentos, de los productos que van a entrar con vigencia, uno de ellos es los medicamentos, y con eso también queremos propiciar tener más medicamentos para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, impactando positivamente la salud de las personas, y justamente ahí es donde Gutis, una compañía que cumple 30 años de operación en Ecuador, pueda diversificar y generar ese valor también, y compartir muchas de las cosas buenas que tenemos en innovación y tecnología para producir medicamentos, traerlos acá para también mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Creo que es un pilar fundamental que también va a impulsar ese impacto socioeconómico de Ecuador y de Costa Rica hacia Ecuador también. Sí, nosotros estamos importando medicamentos de diferentes categorías, el respiratorio, la categoría de dolor, hormonales, suplementos y demás. Con solo la entrada en vigencia, ya vamos a ampliar a cerca de 4 o 5 nuevos productos para diversificar, y que son productos muy exitosos en toda Centroamérica y el Caribe, que van a llegar sin duda a impactar positivamente la salud de las personas en Ecuador. Gracias. María Fernanda León, directora ejecutiva de ProCosméticos, que es la Asociación de Productos Cosméticos y Higiene Doméstica en el país. Es importante destacar que siempre fuimos consultados como sector industrial, productivo, comercial, fuimos parte y seguimos siendo parte del cuarto adjunto, y dentro del cuarto adjunto se maneja total transparencia. Es el espacio en el cual las diferentes industrias pueden levantar la mano, mostrar sensibilidades y poder explicar a los dos gobiernos y a los representantes, en este caso de Costa Rica, cuáles pueden ser las sensibilidades y qué es lo que nosotros tenemos que poner o buscamos, y estamos promoviendo poner en el mercado de Costa Rica y viceversa. Así que sí vale la pena destacar que siempre hemos sido consultados, ese cuarto adjunto se mantiene aquí en el país, y los estudios se han hecho sector por sector. Entonces, como sector cosmético tuvimos nuestra reunión, textileros tuvieron su reunión, y así metal mecánico su reunión, cada sector, cada industria manifestando su interés y también manifestando sus preocupaciones, es decir, fuimos consultados no solamente a través del cuarto adjunto, sino por sector por sector, y nosotros desde cada una de las industrias fuimos presentando los estudios y los análisis que corresponden a los productos que representamos. Así que se ha hecho un estudio minucioso, muy detallado, exhaustivo, de cada una de las industrias, presentando, insisto, las fortalezas y también las sensibilidades. Buenos días con todos, mi nombre es Cristian Río Frío, represento a la Asociación Ecuatoriana de la Industria Forestal y de la Madera. Complementando lo que acaba de decir María Fernanda, es muy importante que ustedes conozcan que la información que nosotros compartimos dentro de estas reuniones que María Fernanda ha mencionado en el cuarto adjunto de negociaciones, vienen desde las empresas. Las empresas son las que nos dicen cuáles son sus oportunidades, cuáles son eventuales sensibilidades. En el caso de Costa Rica, sensibilidades no existen, en el caso particular de la madera, pero en cambio sí existen oportunidades. Vemos nosotros algunas oportunidades en toda la diversidad de productos que la industria forestal fabrica, por ejemplo, tableros, que es uno de los principales productos de exportación del Ecuador a nivel de manufacturas, es un producto que tiene un gran potencial en Costa Rica y ese fue uno de los productos que han tenido desgrabación inmediata. Hay otros productos, productos de balsa, por ejemplo, Costa Rica se caracteriza como un país muy enfocado en la sostenibilidad, con energías sostenibles. La balsa se utiliza para la fabricación de las aspas, de los aerogeneradores y entonces ahí tenemos también otras oportunidades. Y acabamos de, en la reunión previa, conversar ampliamente sobre las grandes oportunidades que tenemos con el sector de muebles, vinculado al sector turístico y a las grandes inversiones que tiene Costa Rica en el sector hotelero. Entonces, tenemos grandes oportunidades desde el lado de las exportaciones ecuatorianas hacia Costa Rica. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos a la ministra de Producción y Comercio Exterior, Sonsoles García, quien dio detalles acerca de esta entrega o de este inicio o intercambio de instrumentos dentro del acuerdo comercial que tiene Ecuador con Costa Rica. Dentro de este acuerdo, la ministra señaló que el 84% de los productos ecuatorianos que ingresarán a Costa Rica estarán ingresando con el 0% de aranceles. Y también señaló que dentro de estos productos que serán exportados, está medicina, insumos médicos, entre otros. Con esta información, estaremos pendientes para traerles más novedades. ¡Curape, informa!